¡Corte! Corte Piquito atrás Cinco Cuatro Tres Dos Corta, corta, corta ¿Quién está chumplando? Sí, por eso Por eso Cinco Pisito adelante Ahí está, ¿no? Ah, no, ahí está Cinco, cuatro Tres, dos Corte 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 Hola Hoy soy muy intelectual y rapera Y yo estoy bien elegante y bien combinada también Oye, súper chica, combinadísima, mira con todo Sí, combina la chica con la mancha de aquí arriba y la gente Todo negro, muy sexy